El licenciado en torno a lo que ha acontecido con todo lo del contrato, GSM, el juez, el juez Namía, no ha dado ningún dictamen al respecto? Bueno, hasta ahora estoy aquí, pero tengo entendido que todavía el expediente está en estado de fallo. Seguimos demandando de José Namía, el juez de la Cámara Civil de aquí de este municipio, que falle. Y como hemos reiterado, no estamos pidiendo que falle a favor nuestro, sino que falle el expediente porque eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que está demandando el municipio de Moca ante un contrato leonino que se está aplicando en perjuicio de la comunidad mojana. Y por tanto, esa situación es responsable de lo que está pasando aquí en Moca porque ese expediente tiene un año y cinco meses en la Cámara Civil en estado de fallo y todavía no ha pasado. Licenciado, en torno al pago de, en este caso, por la basura, ¿se sigue recomendando a la gente que no lo paga hasta que no se haga una sentencia? Seguimos reiterando a la población y pidiendo que nadie pague esa nueva factura porque pagarle, legalizar su contrato con esa compañía que está hoy, diríamos nosotros, su judici, porque está en estado de juicio, de fallo. Y en una situación que nosotros seguimos pidiendo la aprobación que nadie pague hasta tanto, no se solucione el problema judicial. ¿Aún no pagando la gente? ¿Ellos no tienen la potestad de enviar a la gente al CICLA o al buro de crédito? No, no es posible porque tú no firmas ningún contrato. En base a qué te pueden, son penas, entonces, de tener otra situación más perjudicial para ellos. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo te mandas a CICLA o a un buro de crédito si tú no firmas ningún contrato con ellos ni tienes ningún acuerdo con ellos? Entonces, no es posible eso. A la población que no tenga miedo a esta situación y que esperemos que el tribunal falle ese contrato que todo el mundo sabe que es ilegal, leonino y que está perjudicando grandemente a la población local.